Para componer un sol Yo estaba en un vacío Yo estaba en un vacío Y a ver lo que sucedía Es como hacer un plazo Con todos los ingredientes Hay que ser paciente Si no se te va la mano Y el bailador que no escucha No puede gozar de mar Que el hombre Que expresión tiene tu rostro Para componer un sol Necesita un motivo Quiero un tema con tal roder Y tanto de tanta hipocresía Cuando tengas el motivo De ser lazareno A tu rincaso con el tema Así comete mi tema Nunca fallara tu mano A tu rincaso con el camino A tu rincaso con el camino A ti te ponemos En Nazareno me digo, así se compito Yo sigo levantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos amigos En Nazareno me digo, te cuidarán mis amigos En Nazareno me digo, te cuidarán mis amigos En Nazareno me digo, en Nazareno me digo En Nazareno me digo, te cuidarán mis amigos Óyelo bien Óyese mi amigo, óyese El Nazareno me digo, te cuidarán mis amigos En 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 Nazareno me classroom Así se los cocktail mor articulaban, te cuidarán mis amigos Así se los cocktail mor Al língua Así se conforme un don El Nazareno me dijo, me cuidaré a mis amigos. En la iglesia de San Luis Felipe de Puerto Rico, este negrito que ganamos al cielo. El Nazareno me dijo, me cuidaré a mis amigos. El Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo. El Nazareno me dijo.